Mago de Oz se encontraba en la gira más grande que había hecho por España, cuando de pronto e inesperadamente Z caería en cama por salmonellosis. Era momento de tomar una decisión, ¿cancelar o sustituir a Z? Mago de Oz había tomado una decisión, sustituir a Z para los próximos conciertos. Ahora solo necesitaban un buen vocalista que estuviera disponible para el 30 de junio y que supiera los temas de este concierto. La búsqueda comenzaba con menos de 24 horas de antelación y sería el mismo Z quien recomendaría a su exalumno y vocalista de Debler, Rubén Kelsen, que además contaba con la confianza de Chuz, pues este mismo estaba trabajando como productor en el segundo disco de Debler y ya lo conocía de sobra, por lo que era un hecho. Rubén Kelsen ocuparía el lugar de Z en el próximo concierto del ácido tour, ¿te crees que no te he visto? Este sería un concierto inusual por contar con dos magos sustitutos, pero no por eso un mal concierto. Era un concierto con una voz cumpliendo un sueño. La estancia de Rubén Kelsen se extendería por un concierto más y sería para el 9 de julio cuando Z regresaría para el Festival Granny Rock y unos días después para el Rockfest de Barcelona. Dos conciertos después, Z tendría una recaída por Salmonellosis, siendo sustituido una vez más por Rubén Kelsen durante dos conciertos. Los conciertos seguían y Mago de Oz comenzaba a recobrar la ilusión de vivir un viejo sueño. Grabar un DVD con orquesta, habían aplazado el sueño por muchos años, se darían cuenta que algunas de las personas que serían parte de este sueño ya no estaban en este mundo. Entre ellos Claudio Prieto, el padre de Moja. Así que ya no lo podían aplazar más. El concierto era ahora. Además, este sueño se juntaba con otro, grabar un DVD en México. Y cuando finalmente tenían todo concretado, anunciarían su gran diábulo sin ópera, con una fotografía de Natenemede y el siguiente comunicado. Por fin cumpliremos un sueño. Recuerdo, no sin cierta nostalgia, cuando nos hallábamos inmersos en la grabación de Gaia 2, que Moja y yo pensamos en que nos faltaba dar un paso más en nuestra carrera. Unir dos mundos tan distintos, como el del metal y el de la música clásica. Pues bien, ese día ha llegado. Tenemos el inmenso placer de anunciaros que el próximo sábado 6 de mayo, en la Arena Ciudad de México, haremos un concierto con la Orquesta Sinfónica de México. Para ello, hemos estado trabajando durante dos años, eligiendo director, arreglista y diseñando una escenografía acorde con la importancia del evento. Con más de 18.000 personas de capacidad en la Arena Ciudad de México, es el marco ideal para realizar este concierto. Y México, el país al que tanto le debemos, y que para nosotros es nuestra segunda patria. El concierto se grabará en DVD bajo la dirección de Mario Ruiz, y en CD por nuestro productor Alberto Seara, Flor. Poco a poco os iremos desvelando más detalles. Artistas invitados, repertorio, etc. Posdata, este DVD CD será publicado a finales del 2018 como celebración de nuestro 30 aniversario. E irá acompañado de una gira por auditorios con una orquesta sinfónica. Durante el 2017 saldrá un nuevo trabajo que ya hemos empezado a componer. Con este anuncio en las redes, sus fans, en especial los mexicanos, gritaban de la emoción ante tal noticia. Las redes explotaban con este anuncio y comenzaban las especulaciones. Todo parecía fenomenal, pero con un proyecto así y un anuncio de esta magnitud, los nervios y la responsabilidad recaían en los Mago y su equipo. Los Magos seguían su gira, y sorpresivamente en uno de los conciertos, Frank sufriría una quemadura por un accidente en el escenario, y como era costumbre no podían parar. Los conciertos por España continuarían hasta noviembre. Ya estaban componiendo un disco y organizaban todo para el Diabolo sin ópera, Moja y Javi Diez haciendo arreglos orquestales con la soprano Pilar Curado, quien además se encargaría de dirigir la orquesta, Patricia Tapia con los arreglos corales, el dibujante Marcos Rodríguez diseñando la escenografía, y en la organización en el apartado visual y logístico, Chus y Mario Ruiz tenían una lluvia de ideas. Con tantas ocupaciones, el tiempo parecía haber pasado más rápido, cuando de pronto todo se detendría para Chus. Pedro Pablo, quien fundó la banda junto a él y Juanma, había fallecido. Pedro había desenchufado su guitarra para siempre. El fin de año se acercaba, y como el año anterior, se aventuraban en una gira europea, haciendo únicas actuaciones en Italia, Alemania, Suiza, Francia, Ámsterdam y Londres, para posteriormente hacer una larga gira en Estados Unidos, pasando por Washington, Nueva York, Chicago, Anaheim y San José. Con su gira por Estados Unidos terminada, los magos regresaban a casa para cerrar el 2016 con sus familias y amigos, y de paso para continuar con todos sus pendientes. Un nuevo año comenzaba, y Mago de Oz arrancaba el 2017 con un gran concierto, cerrando su gira recién nombrada Finisterra La Vista Tour, siendo el 14 de enero en Barcelona, donde interpretarían Finisterra completo por última vez, contando con invitados como Israel Ramos, Rubén Kelsen, Manuel Cevane y Anono. ¡Muchísimas gracias, Mago de Oz! ¡Muchísimas gracias, Manoela! Mago de Oz continuaba con su ácido tour Te crees que no te he visto, siendo el 25 de marzo la primera actuación del año con esta gira. Aunque por el nacimiento de Iván, hijo de Frank, el guitarrista no podría asistir a esta gira, siendo sustituido una vez más por Manuel Cevane. Los preparativos para el tan esperado Diabolo y Sinópera continuaban. Los magos se ponían de acuerdo con la Orquesta Sinfonieta de México, lanzaban a la venta los pases Golden Oz, confirmaban la presencia de Leo Jiménez y Manuel Cevane para este concierto, y se comenzaba a elaborar la escenografía, Las Puertas del Infierno. La gira de Mago de Oz continuaba, realizando sus últimas tres fechas antes del Diabolo Sinópera, cerrando en el popular festival Viña Rock, y sería poco después que se enterarían de una mala noticia. A tan solo días del Diabolo Sinópera, Pilar Jurado se sometería a una operación que le impediría estar en la gran noche, por lo que sería rápidamente sustituida por el joven director de orquesta José Luis López Antón, que en tiempo récord tendría que aprender el repertorio del magno evento de Mago de Oz. A solo días de distancia, los magos y su equipo daban los toques finales, ensayando con la orquesta a distancia, hablando con la editorial de la ilustradora Victoria Francés para ceder sus ilustraciones para el concierto, y grabando un intro con el actor y presentador de televisión Christian Galvez. La fecha estaba cada vez más cerca, Mago de Oz viajaba a México, y como de costumbre tenían una calurosa bienvenida de sus fans, que con todo ese amor les harían ver que todo iría bien. Bueno, después de un viaje en avión de más de 12 horas, pues llegamos a nuestro querido México, cada vez que llegamos a México es como volver a casa. Aún con todo ese amor, debían seguir con los preparativos. José Luis López Antón ensayaría por primera vez con la Orquesta Sinfonieta de México. Chuz, lleno de presión, alquilaría una batería para ensayar en el hotel. El 5 de mayo a las 6 de la mañana, llegaban camiones a la Arena Ciudad de México, con la enorme escenografía que sería montada ese mismo día. Los técnicos preparaban todo para que el sonido fuera lo más limpio posible, y las luces y colores transmitieran y se vieran lo mejor posible. Más tarde llegarían bailarines, caiteros, orquesta, coral, los Mago, incluyendo a José Maca, que había pedido un permiso especial en el Circo del Sol. Yo dije, pedí un permiso en el Circo del Sol, que era complicado, por varias cosas. Pero allí también fueron muy benévolos y me lo permitieron. Y entonces para mí eso fue la leche ya, poderme escapar y llegar allí a México y hacia el diabolús. Y a los colaboradores, Manuel Cebane, Anono y Leo Jiménez. Esto para los primeros ensayos en conjunto, probando efectos y ajustando tiempos, terminando los ensayos hasta las 2 de la mañana. Finalmente el gran día había llegado. Los técnicos llegaban a la Arena Ciudad de México, y los magos se duchaban para despedirse de sus fans en el hotel, y marcharse escoltados por una asociación de motociclistas dirigida por Anono. Y sí, había 100 y pico moteros. Entonces era de hostias. Entonces tuvieron que pedir permiso a la policía, a la diputación de EFE. Bueno, montaron un cisco importante. Una vez en la Arena Ciudad de México, los magos se disponían a hacer un ensayo general, y como invitados especiales, los fans que habían comprado su pase goldenos. Aunque estos mismos fans no parecían entender que era un ensayo, dándole todo su amor a la banda. Al terminar el ensayo, bailarines y orquesta eran maquillados, mientras que los magos atendían a los asistentes de los pases goldenos, para que poco después, los fans se tomaran fotos en el escenario, y los magos tomaran ese último respiro antes del gran show. Ducha, comida, maquillaje, calentamiento, vestuario, cada quien se preparaba a su manera para el gran momento. La Arena Ciudad de México estaba llena, almas de todo el mundo, pero sobre todo mexicanos, que esperaban con ansias el gran show. Sinfonia erizaba la piel de los asistentes, y aunque el telón no sabría, sería rápidamente solucionado, dejando a la vista a Javi Diez, Moja y Josema con un fondo negro, mientras que una pantalla con un Z envejecido, les cantaba Diez Jirae. La orquesta comenzaba a sonar, el resto de la banda, la orquesta y las pantallas llenaban de luz el escenario. Z salía del suelo, y los asistentes sabían que sería una noche épica. Después de abrir con Diez Jirae, llegaba Diabolus Sin Música, para un tema después interpretar por primera vez en vivo una épica versión de Alma. Otra canción que se tocaba en vivo por primera vez, era Sueños Dormidos, que contaba con la colaboración de los colegas de Burdel King, a Nono y Manuel Cevane. Sería en este mismo tema, donde después de tantos años de trabajo, Javi Diez disfrutaba su gran momento frente a todo el público. Para el siguiente tema, nevaba en la arena Ciudad de México, nevaba en siempre. Patricia Tapia hacía aparición al frente del grupo, para reinterpretar por segunda vez en la historia de Mago de Oz, Mercedes Benz. El siguiente tema era No Pares, de hoy Rock and Roll, solo que ahora no era interpretado por Z, ahora lo interpretaba Patricia Tapia. El siguiente era un tema instrumental, donde aparecía el grupo de danza celta, Luna Celta, llegaba a Costa de Amorte. Después de Costa de Amorte, el piano de Javi Diez, el vestuario de Z y la silla eléctrica, nos indicaban que llegaba Gaia. Tras Gaia, llegaba un video especial, recopilando casi todos los videoclips de la banda, desde Hasta que tu muerto nos separe, hasta la nueva versión de La Danza del Fuego. Al terminar este intermedio, la segunda parte del concierto apenas comenzaba, y lo hacía con Ilusia, donde ahora el que tenía su gran momento, era Fernando Mayner. Al finalizar Ilusia, Z presentaba uno por uno, a la formación más estable de Mago de Oz. Y a la guitarra, ¿a quién nos falta la guitarra? Al hombre, que era un cuerno de cara, al hombre con más pelo de todo el grupo, ¡Frank! Una vez presentado, Chus descansaba de la batería, pues junto a Z y Patricia Tapia, interpretaban La Rosa de los Vientos. Poco más tarde, llegaba la mágica hechizos pócimas y brujería, para que al finalizar, Demonios Ángeles, Manuel Cehuane, Leo Jiménez, y los gaiteros de la Asociación Cultural de Galicia en México, se sumaran a la canción más larga de la historia de Mago de Oz, La Cantata del Diablo. Después de tantos demonios y tanta complejidad, Z nos prometía tres canciones más. En la primera, Patricia Tapia brillaba con una canción de su banda aquí. Patricia Tapia gritaba fuerte y nos dejaba oír su voz con su amada revolución. ¡Despierta y grita al mundo que vas a volver! Como penúltima canción llegaba a la Costa del Silencio, para cerrar con broche de oro con su fiesta pagana. Finalmente Diabolus y Ópera había finalizado. Un gran sueño moría, porque cuando un sueño muere... El concierto Diabolus y Ópera había terminado, pero el proyecto no. Los Mago tenían que grabar el making of del disco, y una vez grabado y de regreso a casa, debían continuar con la composición de su nuevo disco que tenía que salir ese mismo año. Este disco tenía que ser complejo, algo al estilo de Gaia 2, el gran disco del 2017. Los Magos se reunían para mezclar ideas y escuchar puntos de vista, aunque parecía que algo... no andaba del todo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.